Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Arael, el ángel del respeto. Él pertenece al coro de los arcángeles, su príncipe, el amado arcángel San Miguel, el planeta regente Mercurio. Arael simboliza la sabiduría y el respeto de las leyes y de las escrituras, la difusión de la cultura. Nos concede una inteligencia fuera de lo común y el éxito social rápido y duradero. Arael infunde los ideales de orden y de metodología, la concreción de las aptitudes. También favorece la gestión y las carreras de las finanzas públicas o privadas, las esferas del derecho y de la política, todo aquello que esté relacionado con el mundo de la edición y de la imprenta. Arael es el ángel número 59 de la Sephirá, el octavo hot del coro de los arcángeles, y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Mercurio. Si nosotros deseamos invocar al amado ángel Arael, sobre todo para asuntos de finanzas y para darnos iluminación sobre inversiones y sobre todos los temas que tienen que ver con el ahorro y la economía de la casa, procedemos a hacer este sencillo pero poderoso ritual. ¿Qué vamos a necesitar? Estos cuatro elementos, un velón, siete rayos, purificamos el ambiente con incienso de pachulí, colocamos una planta llamada camomila y el cuarzo la calcedonia. Una vez hayamos magnetizado, personalizado el velón y el cuarzo con nuestros deseos, con nuestras peticiones al amado ángel Arael, procedemos a ubicar ese pentáculo que viene con los signos y símbolos totalmente diseñados para invocar y para recibir la presencia de Arael. Luego, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y hacemos la siguiente oración. Amado ángel Arael, infunde en mí las ambiciones de mayor belleza, porque quiero ser la memoria de mi tiempo, aquel que recaba y transmite la información escrita a las generaciones venideras. Así es, Arael, dame un destino, dame la luz, ilumina mi camino para poder cumplir la misión que me fue encomendada. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Las características de los nacidos bajo la protección del amado ángel Arael son las siguientes. Son ávidos de conocimiento, se instruyen en todas las ciencias, poseen belleza y carisma, aunados a un espíritu noble y un agradable sentido del humor. Gozan de una rica espiritualidad. Transmiten sus conocimientos con paciencia y dedicación, sin buscar el lucro o la ganancia. Poseen gran capacidad curativa. En edad avanzada ganarán dinero, del cual usarán una gran parte para completar su misión en la vida. Llevan una buena relación con toda la familia, viven armónicamente con sus hijos, son entusiastas, investigadores, tienen gran capacidad vital, poseen una estrategia especialmente refinada para vivir. Pueden ser comerciantes, administradores, biólogos, psicólogos o sociólogos. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan un feliz, feliz cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.